En la noche, Pablo tuvo una visión, donde un hombre macedonio se paraba y le rogaba. Debes venir a Macedonia y ayudarnos. Cuando Pablo vio la visión, procuramos partir enseguida hacia Macedonia, concluyendo que Dios nos llamaba para anunciarles el Evangelio. Desde Troas, zarpamos con rumbo directo a Samotrasia y al día siguiente a Neápolis. Y de ahí viajamos a Filipos, una colonia romana y la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estuvimos ahí varios días. Y en el día de reposo salimos de la ciudad y a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido. Una de las presentes era una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba en grande a Dios. El Señor abrió su corazón para responder a lo que Pablo decía. Cuando toda su familia y ella fueron bautizados, nos invitó a su hogar. Si me consideran una creyente del Señor, ella nos dijo, deben quedarse en mi casa. Y así nos convenció. Un día en camino al lugar de oración, nos encontró una joven esclava que tenía el espíritu para predecir el futuro. Y le daba una gran ganancia a sus amos con la adivinación. Ella siguió a Pablo y a todos nosotros gritando. ¡Estos son los siervos del Dios Altísimo! ¡Quienes anuncian el camino de la salvación! Y esto lo hizo por muchos días. Al final desagradó tanto a Pablo que se volvió y le dijo al espíritu. ¡En el nombre de Jesucristo! ¡Te mando que salgas de ella! En ese momento, el espíritu la dejó. ¡Alguien que la ayude, por favor! No entiendo qué está pasando. ¡Tiene que ayudarla! ¿Qué le pasó? ¡Shh! ¡Shh! Señor, por favor, ayúdala. ¿Qué pasa? Alguien que la ayude, por favor. ¡Shh! Cuando los amos de la joven vieron que habían perdido la esperanza de su ganancia, detuvieron a Pablo y a Silas y los llevaron frente a las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, Estos hombres son judíos. Solo alborotan nuestra ciudad enseñando costumbres que no nos es lícito como romanos recibir o practicar. ¡Sí! ¡Sáquenlos de ahí! ¡Déjenlo! ¡Suéltanlo! Entonces se agolpó el pueblo contra Pablo y Silas. Y los magistrados ordenaron desnudarlos y azotarlos. ¡Sáquenlos! ¡Sáquenlos! ¡No puede quedarse así! ¡Llévenselos de aquí! ¡Muera! ¡Castíganlos! ¡Castíganlos! ¡Volvénlos hasta la muerte! ¡Empiérrenlos! ¡Merecen ser castigados! ¡Déjenlo, por favor! ¡Mátenlo! ¡Largo de aquí! ¡Sí! ¡Aquí ven con ellos! ¡Mátenlos! 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 ¡Que aprendan la lección! ¡No se aprenderán! ¡Sí! Después de haberles azotado, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los asegurara bien. Al recibir esta orden, los metió en el calabozo más alejado, y aseguró sus pies en el cepo. Pero a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos para Dios, y los otros presos los escuchaban. ¿Qué sucede? De repente, sobrevino un terremoto tan grande que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo gritó No te hagas ningún mal Todos estamos aquí El carcelero pidió que lo alumbraran Entró y se postró temblando ante Pablo y Silas Entonces lo sacó y preguntó Señores ¿Qué he de hacer para ser salvado? Y contestaron Cree en el Señor Jesús y serás salvado Tú y tu familia Le hablaron de la palabra del Señor a él Y a todos los que estaban en su casa A esa hora de la noche El carcelero fue y les lavó las heridas Y de inmediato se bautizó él con los suyos El carcelero los llevó a su casa Les puso comida en la mesa Y se regocijó su alma por haber creído en Dios Él y toda su familia Cuando se hizo de día Los magistrados enviaron algo a Silas con el carcelero Y le ordenaron Suelta a esos hombres El carcelero le dijo a Pablo Los magistrados han mandado que liberen a Silas y a ti ¡Pueden irse! Y vayan en paz Pero Pablo le dijo a los alguaciles Nos azotaron públicamente sin sentencia Aunque somos ciudadanos romanos Y nos echaron a la prisión Y ahora ¿Quieren deshacerse de nosotros en silencio? ¡No! ¡Que vengan ellos mismos a escoltarnos! Los alguaciles hicieron saber esto a los magistrados Y cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos Tuvieron miedo Llegaron y les rogaron Y los escoltaron de la prisión Pidiéndoles que se fueran de la ciudad Cuando Pablo y Silas salieron de la cárcel Fueron a casa de Lidia Y habiendo visto a los hermanos Los consolaron Y luego se fueron Después de pasar por Anfípolis Y Apolonia Llegaron a Tesalónica Donde había una sinagoga judía Como lo acostumbraba Pablo fue a la sinagoga Y por tres días de reposo Discutió con ellos sobre las escrituras Declarando y exponiendo Que el Cristo debía padecer Y resucitar de los muertos Este Jesús A quien yo les anuncio Es el Cristo Decía Algunos de ellos creyeron Y se juntaron con Pablo y Silas Así como un gran número de griegos piadosos Y no pocas mujeres nobles Pero los judíos tenían celos Así que reunieron Algunos hombres malos del mercado Juntaron una turba Y empezaron a alborotar la ciudad Y asaltando la casa de Hazón Buscaron a Pablo y Silas Para poder sacarlos del pueblo Pero no hallándolos Trajeron a Hazón Y a algunos hermanos Ante las autoridades Gritando Estos hombres Que han causado problemas En todo el mundo Han venido aquí Y Hazón Los ha recibido En su casa Todos ellos Contravienen Los decretos de César Diciendo que existe otro rey Uno que llaman Jesús Al oír esto Alborotaron al pueblo Y a las autoridades De la ciudad Pero al obtener La fianza de Hazón Y de los demás Lo soltaron Cuando cayó la noche Los hermanos enviaron A Pablo y a Silas Hasta Berea Habiendo llegado Fueron a la sinagoga judía En Berea Eran de un carácter Más noble Que los de Tesalónica Pues recibieron La palabra Con toda solicitud Y Examinaron Las escrituras A diario Para ver Si lo que decía Era cierto Muchos de los judíos Creyeron Así como Muchas mujeres Griegas Distinguidas Y muchos hombres Cuando los judíos De Tesalónica Supieron que Pablo Estaba Anunciando la palabra De Dios en Berea Fueron hacia ellos Inquietando A las multitudes Y alborotándolas Los hermanos De inmediato Enviaron a Pablo Hacia el mar Y Silas Y Timoteo Se quedaron En Berea Los que escoltaban A Pablo Le llevaron A Atenas Y se fueron Con órdenes Para Silas Y Timoteo De unirse A él Pronto Mientras Pablo Los esperaba En Atenas Su espíritu Se enardecía Viendo la ciudad Llena de idolatría Así que discutía En la sinagoga Con los judíos Y los griegos Piadosos Así como En la plaza Con los que concurrían Día con día Algunos filósofos De los epicúreos Y los estoicos Disputaban con él Y algunos decían ¿Qué querrá decir Este palabrero? ¿Son masicas de alta calidad? Otros afirmaban Parece que es un predicador De nuevos dioses Lo decían Porque Pablo Les predicaba El evangelio De Jesús Y de la resurrección Así que tomándole Le trajeron A una reunión Del Areopago Donde le dijeron ¿Podremos saber Qué es esta Nueva enseñanza De que estás hablando? Pues traes A nuestros oídos Cosas extrañas Y queremos saber Qué significa Todos los atenienses Y los extranjeros Residentes ahí En ninguna otra cosa Se interesaban Sino en decir O en oír Las ideas más nuevas Y Pablo Puesto en pie En medio de Areopago Dijo Atenienses He observado Que en todo sentido Son muy religiosos Porque he pasado Y he observado Con cuidado Todos sus santuarios Y hallé también Un altar Con esta inscripción Al Dios no conocido Ahora Lo que ustedes adoran Sin conocerle Es a quien yo vengo A anunciar El Dios que hizo el mundo Y todo lo que hay en él Siendo Señor Del cielo Y de la tierra No habita En templos hechos Por el hombre Tampoco se le sirve Con manos humanas Como si Necesitase de algo Pues es Él mismo Quien da A todo hombre La vida El aliento Y todas las cosas Y de una persona Hizo todo el linaje Del hombre Para que habite En toda la tierra Y él Y él ha prefijado El orden De los tiempos Y los límites Exactos De su habitación Lo hizo así Para que el hombre Buscara a Dios Y tal vez Ir palpando por él Y hallarle Aunque no está lejos De cada uno De nosotros Porque en él Vivimos Y nos movemos Y también somos Como algunos De sus poetas Han dicho Porque somos Linaje suyo Por tanto Ya que somos El linaje de Dios No debemos De pensar Que la divinidad Sea algo como El oro La plata O la piedra Una imagen Hecha por diseño Y talento Del hombre Antes Dios pasó por alto La ignorancia Pero ahora Manda a todos Los hombres En todo lugar Que se arrepientan Pues estableció Un día En el que Juzgará al mundo Con justicia Por el hombre A quien designó Y ha dado Fe de esto A todo hombre Al levantarlo De los muertos Cuando oyeron Lo de resucitar A los muertos Unos se burlaban Pero otros decían Queremos oír Otra vez Sobre esto Y así Pablo salió De la reunión Algunos hombres Se volvieron Sus seguidores Y creyeron Entre ellos Estaba Dionisio Un miembro De Areopago Así como una mujer Llamada Damaris Y varios otros Claro que sí Después de esto Pablo salió De Atenas Y fue a Corinto Y halló A un judío Llamado Aquila Natural del Ponto Recién venido De Italia Con Priscila Su mujer Pues Claudio Había mandado Que los judíos Saliesen de Roma Pablo fue a verlos Y como era Del mismo oficio Que ellos Se quedó Y trabajaron juntos Cada día de reposo Discutía en la sinagoga Buscando persuadir A judíos Y a griegos Cuando Silas Y Timoteo Llegaron de Macedonia Pablo se entregó Exclusivamente A predicar Testificando A los judíos Que Jesús Era el Cristo Pero cuando los judíos Se oponían a Pablo Le blasfemaban Sacudiendo los vestidos En protesta Él decía Su sangre estará En sus manos Yo me libro De mi responsabilidad Desde ahora Me iré Con los gentiles Pablo salió De la sinagoga Y fue a la casa De al lado De uno llamado Justo Un temeroso De Dios Crispo El principal De la sinagoga Y toda su casa Creyeron en el Señor Y muchos corintios Oyendo Creían Y eran bautizados Una noche El Señor Le dijo a Pablo En una visión No tengas miedo Sigue hablando Que nadie te calle Porque yo estoy contigo Y nadie podrá Hacerte mal Mi pueblo Es grande En esta ciudad Y Pablo Estuvo ahí Un año y medio Enseñándoles La palabra De Dios Pero siendo Galeón Procónsul De Acaia Los judíos Se levantaron Unidos Contra Pablo Y lo llevaron Al tribunal Este hombre Acusaron Persuade a las personas A honrar a Dios De manera contraria A la ley Cuando Pablo Estaba a punto De hablar Galeón Dijo a los judíos Si fuera esta Una queja Sobre alguna clase De agravio O algún crimen enorme Sería razonable Que yo los escuchara Pero ya que se trata De meras cuestiones De palabras Y de nombres Y de su propia ley Arreglen su problema Ustedes Yo no voy a ser juez De tales cosas Así que los echó Del tribunal Y todos Apoderándose De Sostenes El líder De la sinagoga Lo golpearon Frente al tribunal Pero a Galeón Nada le importaba Esto ¿Por qué no caminas Conmigo? Pablo se quedó En Corinto Un tiempo más Luego dejó A los hermanos Y navegó A Siria Acompañado Por Priscila Y Aquila Antes de zarpar Se rapó La cabeza Completa En Sencrea Porque tenía Hecho un voto Llegaron A Éfeso Donde Pablo Dejó A Priscila Y Aquila Y entrando En la sinagoga Discutía Con los judíos Ellos Ellos Le rogaban Que se quedase Más tiempo Mas no accedió Pero al irse Les prometió Volveré a ustedes Si es lo que Dios Quiere Y luego Sarpó De Éfeso Cuando llegó A Cesárea Subió Para saludar A la iglesia Y luego Descendió En Antioquía Y después De estar En Antioquía Un tiempo Pablo salió De ahí Para viajar De lugar En lugar Recorriendo La región De Galacia Y de Frigia Confirmando A todos Los discípulos En eso Un judío Llamado Apolos Natural De Alejandría Y llegó A Éfeso Era un hombre Elocuente Y con poderoso Saber De las Escrituras Se le instruyó En el camino Del Señor Y siendo De espíritu Fervoroso Hablaba Sobre Jesús Diligentemente Aunque sólo Conocía Del bautismo De Juan Comenzó A hablar Con fuerza En la sinagoga Pero cuando Le oyeron Priscila Y Aquila Lo invitaron A su casa Y le expusieron Exactamente El camino De Dios Cuando Apolos Quería pasar Acaya Los hermanos Le animaron Y pidieron A los discípulos Recibirlos Ahí fue De gran Provecho A los que Por la gracia Habían creído Porque vehementemente Refutaba A los judíos Públicamente Demostrando Por las Escrituras Que Jesús Era el Cristo Mientras Apolos Estaba en Corinto Pablo recorrió Las regiones Superiores Y llegó A Éfeso Halló A ciertos Discípulos Y les preguntó ¿Recibieron El Espíritu Santo Cuando creyeron? Ellos dijeron No Ni siquiera Sabíamos Que hay Espíritu Santo Y Pablo Les preguntó ¿Y en qué fueron Bautizados? El bautismo De Juan Respondieron Pablo dijo Juan bautizó Con bautismo De arrepentimiento Diciendo al pueblo Que creyesen En el que vendría Después de él En Jesús Cuando oyeron esto Fueron bautizados En el nombre Del Señor Jesús Cuando Pablo Les impuso Las manos El Espíritu Santo Vino sobre ellos Y hablaban En lenguas Y profetizaban Eran unos Doce hombres En total Pablo Entró a la sinagoga Y habló Con convicción Por tres meses Discutiendo Persuasivamente Sobre el reino De Dios Pero algunos Se volvieron Obstinados Se rehusaban A creer Y maldecían Públicamente El camino Y Pablo Los dejó Y se llevó A los discípulos Discutiendo a diario En la escuela De Tirano Así fue Por dos años Para que todos Los judíos Y griegos Que habitaban En Asia Escucharan la palabra Dios hizo Milagros Extraordinarios Con Pablo Incluso Los delantales O Los pañuelos Que lo hubieran Tocado Se llevaban A los enfermos Y Las enfermedades Se curaban Y los espíritus Malos Salían Los judíos Que eran Exorcistas Ambulantes Intentaron Invocar El nombre Del Señor Jesús Sobre los Poseídos Les decían En el nombre De Jesús De quien Pablo Predica Te ordeno Que salgas Siete hijos De Ezeba Un sacerdote Jefe Judío Lo hacían Y respondiendo El espíritu Malo Dijo A Jesús Conozco Y sé Quién es Pablo Ustedes Quiénes Son Y el hombre Con quien Estaba El espíritu Saltó sobre ellos Y pudo dominar A todos Y los golpeó De tal manera Que huyeron De esa casa Desnudos Y heridos Cuando lo supieron Tanto los judíos Y griegos Que vivían en Éfeso Tuvieron temor Todos ellos Y el nombre El nombre del Señor Jesús Fue magnificado Muchos de los que Habían creído Venían Y confesaban Abiertamente Sus pecados Muchos de los que Habían practicado La magia Trajeron sus libros Y los quemaron Públicamente Y hecha la cuenta Del precio De los libros Hallaron Que eran 50 mil Piezas De plata Así crecía Y prevalecía Poderosamente La palabra del Señor Ya pasadas Estas cosas Pablo se propuso Ir a Jerusalén Después de recorrer Macedonia Y a Caia Después de haber Estado ahí Dijo Tendré que visitar Roma también Envió a dos De sus ayudantes Timoteo y Erasto A Macedonia Y él se quedó Por algún tiempo En la región de Asia Por aquel tiempo Ocurrió un gran Disturbio Acerca del camino Un platero Llamado Demetrio Que hacía Templecillos De plata De Artemisa Daba mucha ganancia A los artífices A los cuales Reunidos Con los obreros Del mismo oficio Les dijo Hombres Saben que Obtenemos Una buena riqueza De este Oficio Y Han visto Y oído Que este sujeto Pablo Ha convencido Y alejado De la verdad A grandes números De personas Aquí en Éfeso Y prácticamente En toda la provincia De Asia Él dice Que los dioses Hechos por hombres No son dioses En absoluto Y hay peligro No solamente De que nuestro negocio Pueda desacreditarse Sino también Que el templo De la gran diosa Artemisa Se vea Desestimado Y que la diosa Misma A quien se le venera Por toda La provincia De Asia Y el mundo Entero Se vea Robada De su divina Majestad Cuando oyeron esto Se enfurecieron Y vociferaron ¡Bien! ¡Te apoyamos! ¡Te apoyamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos contigo! ¡Grandes Artemisa De los Efecios! ¡Vamos! ¡Vamos todos! Toda la ciudad Se llenó de confusión La gente detuvo A Gallo Y Aristarco Los compañeros De Pablo De Macedonia Y se lanzaron Como uno solo Al teatro Pablo quería salir Ante el pueblo Pero los discípulos No lo dejaron Algunas de las autoridades De Asia Que eran sus amigos Le enviaron un recado Rogándole Que no se presente En el teatro La concurrencia Estaba confusa Unos gritaban Una cosa Y otros otra Y la mayoría Ni siquiera sabía Por qué estaban ahí Los judíos Sacaron a Alejandro Hasta el frente Y parte de la multitud Le gritaron órdenes Alejandro pidió silencio Para hablar En su defensa Ante el pueblo Pero cuando supieron Que era judío Todos a una voz Gritaron Por dos horas ¡Grandes Artemisa De los Efecios! ¡Sí! ¡Eso! El escribano Calmó a la multitud Y dijo ¡Hombres de Éfeso! ¿Acaso no sabe Todo el mundo Que la ciudad De los Efecios Es guardiana Del templo De la gran Artemisa Y de su imagen Que cayó del cielo? ¡Sí! Por tanto Ya que este hecho No puede contradecirse Deben tranquilizarse Y nada hagan Con premura Trajeron a estos hombres Aquí Aunque no han sido Sacrílegos Ni blasfemadores De la diosa Entonces Si Demetrio Y sus compañeros Artífices Tienen un pleito Contra cualquier persona Las audiencias Están abiertas Y tenemos procónsules Pueden presentar Sus cargos Y Si tienen alguna cosa Más que quieran hablar Se debe decidir En una legítima asamblea ¿Por qué peligro hay De que seamos acusados De sedición Por los eventos De hoy? En tal caso No tenemos ninguna causa Para esta conmoción Ya que No hay Ninguna Razón Para ella Tiene razón Justamente Y habiendo dicho esto Despidió a la asamblea Con permiso Gracias 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 Cuando terminó La tormenta Pablo llamó A los discípulos Y Después de animarlos Se despidió Y partió Hacia Macedonia Viajó por aquella zona Hablando muchas palabras De aliento Al pueblo Y finalmente Llegó a Grecia Donde estuvo Tres meses Como los judíos Tramaron en su contra Cuando estaba a punto De zarpar a Siria Decidió regresar Por Macedonia Fue acompañado Por Sopater Hijo de Pirro De Berea Aristarco Y Segundo De Tesalónica Gallo De Derbe Timoteo También Tíquico Y Trófimo De la provincia De Asia Ellos se adelantaron Y nos esperaron En Troas Zarpamos De Filipos Tras los días De panes Sin levadura Y cinco días Después Nos reunimos En Troas Donde estuvimos Siete días El primer día De la semana Nos reunimos Para partir El pan Pablo Habló a la gente Y como tenía Intención De partir Al día Siguiente Siguió hablando Hasta medianoche Había muchas lámparas En la sala De arriba Donde nos reunimos Sentado En una ventana Estaba un joven Llamado Eútico Que se hundía En un sueño Profundo Mientras Pablo Hablaba Sin parar Se durmió Profundamente Y cayó Hasta el suelo Desde el tercer piso Y lo encontraron Muerto Pablo bajó Se echó Sobre el joven Y lo rodeó Con los brazos No se alarmen Dijo Te pido Señor Por este pequeño Y todas tus promesas De resurrección Tráelo de vuelta A la vida Es lo que te pedimos Señor Estamos esperando Tu bendición Está vivo Milagro Luego Pablo Subió otra vez Partió el pan Y comió Después de hablar Hasta el amanecer Se fue La gente Llevó vivo Al joven A casa Y fueron Grandemente Consolados Nos subimos Al barco Y navegamos Hacia Azón En donde Recogeríamos A Pablo Había hecho Este arreglo Porque iba A llegar A pie Cuando nos Encontramos En Azón Lo recogimos Y fuimos A Mitilene Al día siguiente Zarpamos De ahí Y llegamos A Aquio Al día siguiente Pasamos A Samos Y al día siguiente Llegamos A Mileto Pablo había Decidido Pasar por Éfeso Para evitar Pasar tiempo En la provincia De Asia Porque tenía Prisa De llegar A Jerusalén Si era posible Para Pentecostés Desde Mileto Pablo envió A Éfeso A buscar A los ancianos Cuando llegaron Él les dijo Saben Cómo viví Siempre Que estuve Con ustedes Desde el primer día Que llegué A la provincia De Asia Serví Al Señor Con gran Humildad Y con lágrimas Aunque fui puesto A gran prueba Por los judíos Saben Que jamás He dudado En predicar Algo Que les fuera útil He enseñado Públicamente Y de casa En casa Les prediqué A ambos Judíos Y griegos Que deben De arrepentirse Ante Dios Y tener fe En nuestro Señor Jesús Y ahora Impulsado Por el Espíritu Me dirijo A Jerusalén Sin saber Lo que me sucederá Allí Yo sólo sé Que en cada ciudad El Espíritu Santo Me advierte Que la prisión Y las dificultades Están esperándome Sin embargo Considero Que mi vida No vale Nada Para mí Si tan sólo Pudiera terminar La carrera Y completar La tarea Que el Señor Jesús Me ha dado La tarea De testificar El Evangelio De la gracia De Dios Ahora sé Que ninguno De entre quienes He andado Predicando el reino Va a volver A verme Y por ello Les declaro A todos Hoy Que soy Inocente De la sangre De los hombres Porque jamás He dudado En anunciarles A ustedes La voluntad De Dios Siempre Velen Por ustedes Mismos Y por todo El rebaño Sobre el cual El Espíritu Santo Los puso Por obispos Sean pastores De la iglesia De Dios Que compró Con su propia Sangre Sé que después De mi partida Llegarán Lobos feroces Y no perdonarán Al rebaño Incluso Entre ustedes Mismos Se levantarán Hombres Que distorsionarán La verdad Para así Arrastrar Tras de sí A los discípulos Por eso Deben mantener La guardia Recuerden Que por tres años Jamás dejé De advertirles A todos Noche y día Con lágrimas Ahora Os encomiendo A Dios Y a la palabra De su gracia Que los edificará Y les dará Su herencia Entre todos Aquellos santificados Jamás he codiciado La plata Ni el oro Ni los vestidos De nadie Ustedes mismos Saben Que estas manos Mías Han suplido Mis necesidades Y las de mis Compañeros En todo lo que hice Les mostré Que con este tipo De trabajo duro Hay que ayudar Al débil Recordando las palabras Que dijo el mismo Señor Jesús Más bien aventurado Es dar Que recibir Habiendo dicho esto Se arrodilló Con todos Y oró Muchas gracias Por todo Nos vamos a extrañar Gracias por haber venido Cuídense por favor Todos lloraron Mientras lo abrazaban Y besaban Lo que más les dolió Fue su declaración De que nunca Lo volverían a ver Luego lo acompañaron Al barco Después de habernos Separado de ellos Nos hicimos a la mar Y navegamos directo A Kos Al día siguiente Fuimos a Rodas Y de ahí A Pátara Encontramos un barco Que cruzaba Hacia Fenicia Subimos a él Y zarpamos Después de ver Chipre Y pasar hacia el sur De este Navegamos hacia Siria Desembarcamos en Tiro Donde nuestro barco Descargó su cargamento Hallamos a los discípulos Y nos quedamos Con ellos Siete días Mediante el espíritu Instaron a Pablo A no ir a Jerusalén Pero pasado este tiempo Nos fuimos Y seguimos el camino Los discípulos Sus mujeres E hijos Nos acompañaron Fuera de la ciudad Y ahí en la playa Oramos Después de despedirnos De todos Subimos a bordo Del barco Y regresaron a casa Continuamos el viaje Desde Tiro Y desembarcamos En Tolemaida Ahí saludamos A los hermanos Y nos quedamos Un día Partiendo al día siguiente Llegamos a Cesárea Y nos hospedamos En casa de Felipe El Evangelista Uno de los siete Él tenía cuatro hijas Solteras Que profetizaban Después de estar ahí Muchos días Un profeta llamado Agabo Descendió de Judea Acercándose a nosotros Tomó el cinto De Pablo Se ató con él Las manos Y los pies Y dijo El Espíritu Santo Dice Así atarán Los judíos En Jerusalén Al dueño De este cinto Y se lo entregarán A los gentiles Cuando oímos esto Nosotros y los presentes Suplicamos a Pablo No ir a Jerusalén Pablo respondió ¿Por qué lloran Y me rompen el corazón? Estoy listo No sólo para ser atado Sino también Para morir en Jerusalén Por el nombre Del Señor Jesús Cuando no se dejó Disuadir Nos rendimos Y dijimos Será lo que Dios quiera Después de esto Nos preparamos Y fuimos a Jerusalén Algunos de los discípulos De Cesárea Nos acompañaron Y nos llevaron A casa de Nazón Donde nos quedaríamos Él era un hombre De Chipre Y uno de los primeros discípulos Cuando llegamos A Jerusalén Los hermanos Nos recibieron cálidamente Hola Al día siguiente Fuimos con Pablo A ver a Jacobo Y los ancianos Estaban ahí Pablo los saludó Y les informó Con detalle Lo que Dios hizo Entre los gentiles Con su ministerio Cuando oyeron esto Alabaron a Dios Luego le dijeron A Pablo Ya ves hermano Cuántos miles de judíos Han creído ya Y todos ellos Son celosos De la ley Se les informó Que tú Enseñas a todos Los judíos Que viven Entre los gentiles A apartarse De Moisés Diciéndoles Que no circunciden A sus hijos O vivan Nuestras costumbres ¿Qué hemos de hacer? Ciertamente Sabrán Que viniste Haz lo que te digamos Hay cuatro hombres Con nosotros Que han hecho Un voto Toma A estos hombres Participa En sus ritos De purificación Y paga Sus gastos Para que les afeiten La cabeza Entonces Todos sabrán Que no son ciertos Los reportes Sobre ti Sino que tú mismo Vives en obediencia A la ley En cuanto a los creyentes Gentiles Les hemos escrito Nuestra decisión De que se abstengan De alimentos Sacrificados A ídolos De sangre De carne De animales Ahogados Y de inmoralidad Sexual Al día siguiente Pablo tomó A los hombres Y se purificó Junto con ellos Luego fue al templo Para dar aviso De la fecha En que terminarían Los días De purificación Y se haría La ofrenda Por cada uno De ellos Se hizo según la ley Cuando los siete días Casi habían pasado Algunos judíos De la provincia de Asia Vieron a Pablo En el templo Alborotaron A la multitud Lo tomaron Y gritaron ¡Hombres de Israel! ¡Ayúdenos! Este es el hombre Que enseña A los hombres En todas partes Contra nuestro pueblo Y nuestra ley Y este lugar Y además Metió griegos Al área del templo Y profanó Este lugar santo Habían visto Antes a Trófimo El Efesio En la ciudad Con Pablo Y asumieron Que Pablo Lo llevó Al templo Toda la ciudad Se alborotó Y la gente Vino corriendo De todas partes Tomando a Pablo Lo sacaron Del templo Y de inmediato Se cerraron Las puertas Mientras intentaban Matarlo La noticia De que toda la ciudad De Jerusalén Estaba alborotada Llegó al comandante De las tropas Y tomó A sus oficiales Y soldados Y corrió Hacia la multitud Cuando la gente Vio al comandante Y los soldados Dejaron de golpear A Pablo El comandante Se acercó Lo arrestó Y ordenó Que lo ataran Con dos cadenas Luego preguntó Quién era Y qué había hecho Entre la multitud Unos gritaban Una cosa Y otros otra Y como el comandante No pudo descubrir La verdad Debido al alboroto Ordenó Que llevaran A Pablo A la fortaleza Levántenlo Vámonos Cuando Pablo Llegó a las escaleras La violencia De la turba Era tanta Que tuvo que ser Cargado por los soldados La muchedumbre Que lo seguía Gritaba Que se muera Cuando estaban Por meter a Pablo A la fortaleza Le preguntó Al comandante ¿Puedo decirle Algo a usted? ¿Hablas griego? Respondió ¿No eres tú El egipcio Que inició Una revuelta Y dirigió Cuatro mil terroristas Al desierto Hace algún tiempo? Pablo respondió Soy un judío De Tarso En Cilicia Habitante De una ciudad Extraordinaria Por favor Déjame hablar Con la gente Al recibir El permiso Del comandante Pablo se paró En las escaleras Y señaló A la multitud Cuando todos Callaron Él les dijo En arameo Hermanos Y padres Escuchen Ahora Mi defensa Cuando lo oyeron Hablarles en arameo Se quedaron Muy callados Luego Pablo dijo Soy un judío Nacido en Tarso De Cilicia Pero criado En esta ciudad Bajo Gamaliel Fui instruido A fondo En la ley De nuestros padres Y fui justo Tan celoso De Dios Como cualquiera De ustedes Soy Yo perseguía A los seguidores Desde este camino Hasta la muerte Arrestando Tanto a hombres Como mujeres Y llevándolos A prisión Como también El sumo sacerdote Y todo el concilio Pueden atestiguar Incluso obtuve De ellos Para sus hermanos En Damasco Y fui allí Para llevar A esta gente Como prisioneros A Jerusalén Para su castigo A mediodía Cuando me acercaba A Damasco De repente Una brillante luz Del cielo Brilló A mi alrededor Caí al suelo Y oí una voz Que me decía Saulo Saulo ¿Por qué Estás persiguiéndome? ¿Quién eres tú Señor? Pregunté Yo soy Jesús De Nazaret A quien tú Estás persiguiendo Respondió Mis compañeros Vieron la luz Pero no entendieron La voz De aquel Que me estaba hablando ¿Qué debo hacer Señor? Pregunté Levántate Dijo el Señor Y ve a Damasco Y allí te dirán Todo Lo que te he asignado Hacer Mis compañeros Me llevaron De la mano Hasta Damasco Porque el resplandor De la luz Me había cejado Un hombre Llamado Ananías Vino a verme Era un devoto Observador De la ley Y muy respetado Por todos los judíos Que vivían ahí Se puso A mi lado Y dijo Hermano Saulo Recibe La vista Y en ese mismo Momento Fui capaz De verlo Luego dijo El Dios De nuestros padres Te ha elegido Para conocer Su voluntad Y para ver Al que es justo Y oír Las palabras De su boca Tú vas a ser Su testigo Ante todos Los hombres Por lo que has Visto Y oído Y ahora ¿Qué estás esperando? Levántate Bautízate Y lava tus pecados Llamando su nombre Cuando regresé A Jerusalén Y estaba orando En el templo Caí en un trance Y vi al Señor Hablando Rápido Me dijo Sal de Jerusalén De inmediato Porque ellos No aceptarán Tu testimonio Sobre mí Señor Respondí Estos hombres Saben Que fui Desde una sinagoga A otra Para encarcelar Y golpear Aquellos Que creen En ti Y cuando fue Derramada La sangre De tu mártir Esteban Me quedé allí Dando mi aprobación Y guardando Las ropas De aquellos Que lo mataban Entonces El Señor Me dijo Ve Yo te enviaré Lejos de aquí A los gentiles La multitud Escuchó a Pablo Hasta que dijo esto Luego alzaron La voz Y gritaron Elimínenlo No es apto Para vivir Mientras gritaban Se quitaban Las capas Y arrojaban Polvo En el aire El comandante Ordenó Que llevaran A Pablo A la fortaleza Ordenó Que lo azotaran Y lo interrogaran Para saber Por qué La gente Le gritaba A él De esa forma Mientras Lo tendían Para azotarlo Dijo Pablo Al centurión Que estaba Ahí Es legal Que ustedes Azoten A un ciudadano Romano Que no ha sido Declarado Culpable Cuando el centurión Oyó esto Fue al comandante Y se lo informó ¿Qué vas a hacer? Pregunto El hombre es Ciudadano Romano El comandante Fue a Pablo Y preguntó Dime ¿Eres ciudadano Romano? Sí Lo soy Respondió Luego el comandante Dijo Pagué un alto precio Por mi ciudadanía Pero yo nací Ciudadano Pablo respondió Los que iban A interrogarlo Se retiraron De inmediato El propio comandante Se alarmó Cuando entendió Que habían encadenado A Pablo Un ciudadano Romano Al día siguiente Como el comandante Quería saber exactamente Por qué los judíos Acusaban a Pablo Lo soltó Y ordenó Reunirse A los principales Sacerdotes Y todo el Sanedrín Llevó a Pablo Y lo hizo presentarse Ante ellos Pablo miró Directamente Al Sanedrín Y dijo Hermanos He cumplido Con mi deber Con Dios Con buena conciencia Hasta hoy Ante esto El sumo sacerdote Ananías Ordenó A los que estaban Cerca de él Que lo golpearan En la boca Entonces Pablo Le dijo Dios te golpeará A ti Pared blanqueada Te sientas allí A juzgarme Según la ley Pero tú mismo Violas la ley Al ordenar Que me golpeen Los que estaban Cerca de Pablo Dijeron ¿Te atreves A insultar Al sumo sacerdote De Dios? Pablo respondió Hermanos No sabía Que era El sumo sacerdote Porque está escrito No hablarás mal Del gobernante De tu pueblo Entonces Pablo Sabiendo que Algunos de ellos Eran saduceos Y otros fariseos Les dijo En el Sanedrín Hermanos Yo soy fariseo Hijo de fariseos Ahora soy juzgado Por mi esperanza En la resurrección De los muertos Por decir esto Comenzó una disputa Entre los fariseos Y los saduceos Y la asamblea Se dividió Los saduceos Dicen que no hay Resurrección Y que no hay Ángeles Ni espíritus Pero los fariseos Los reconocen todos Hubo un gran alboroto Y algunos maestros De la ley Que eran fariseos Se levantaron Y discutieron Vigorosamente No hayamos nada malo En este hombre Dijeron Y si un espíritu O tal vez un ángel Le ha hablado La disputa Se volvió tan violenta Que el comandante Temió que Pablo Fuera despedazado Por ellos Ordenó a las tropas Que bajaran Y se lo llevaran Por la fuerza Y lo llevaran A la fortaleza No puede ser posible eso Este hombre Está mintiendo Llévenselo Vamos a ganar Un inválido No queremos Sus mentiras aquí La noche siguiente El Señor Se paró cerca De Pablo Y le dijo Ármate de valor Como has testificado De mí en Jerusalén Asimismo Testificarás en Roma En la mañana Los judíos Formaron una conspiración E hicieron un juramento De no comer Ni beber Hasta matar a Pablo Más de 40 hombres Estuvieron involucrados Fueron a los principales Sacerdotes Y ancianos Y les dijeron Hemos jurado Solemnemente No comer nada Hasta que hayamos Matado a Pablo Ahora bien Ahora bien Ustedes y el Sanedrín Solicitan al comandante Traerlo ante ustedes Con el pretexto De querer información Más clara Sobre su caso Estamos listos Para matarlo Antes de llegar Pero Cuando el hijo De la hermana De Pablo Se enteró Fue a la fortaleza Y le dijo a Pablo Y Pablo Llamó a uno De los centuriones Y le dijo Llévalo con el comandante Tiene algo que decirle Y así lo hizo El centurión dijo Pablo El prisionero Me envió a llamar Y me pidió Que trajera a este joven Porque tiene algo Que decirte El comandante Tomó al joven De la mano Lo llevó aparte Y le preguntó ¿Qué es eso? ¿Qué quieres decirme? Él dijo Los judíos Han acordado Pedirle que lleve A Pablo Ante el Sanedrín Mañana Con el pretexto De querer información Más precisa Sobre él No ceda Ante ellos Porque más de 40 Lo esperan En emboscada Han hecho un voto De no comer Ni beber Hasta matarlo Ahora están listos Y esperan El consentimiento De su solicitud El comandante Despidió al joven Y le advirtió No le digas A nadie Que me Has reportado Esto a mí Llamó A dos centuriones Y les ordenó Preparen A un destacamento De Doscientos soldados Setenta jinetes Y doscientos lanceros Para ir a Cesárea A las nueve De la noche Proporcionen monturas Para Pablo Para que pueda ser Llevado a salvo Al gobernador Félix Y escribió Una carta Que decía Claudio Lisias A su excelencia El gobernador Félix Saludos Este hombre Este hombre Fue apresado Por los judíos Y estaban A punto De matarlo Pero llegué Con mis tropas Y lo salvé Porque sabía Que era ciudadano Romano Quería saber De qué lo acusaban Así que lo llevé A su sanedrín Descubrí que la acusación Tenía que ver Con asuntos Sobre su ley Pero no había Ningún cargo En su contra Que mereciera muerte O prisión Cuando me informaron De un complot De muerte Contra este hombre Lo envié De inmediato A usted Y también Ordené A sus acusadores Que presentaran Ante usted Su caso Contra él Y los soldados Cumpliendo sus órdenes Tomaron consigo A Pablo En la noche Y lo llevaron Hasta Antipatris Al día siguiente Dejaron Que la caballería Siguiera con él Mientras volvían A la fortaleza Cuando la caballería Llegó a Cesárea Entregaron la carta Al gobernador Y le entregaron A Pablo El gobernador Leyó la carta Y preguntó De qué provincia Era Y al saber Que era de Cilicia Dijo Escucharé tu caso Cuando lleguen Tus acusadores Luego ordenó Que Pablo Fuera vigilado En el palacio De Herodes Cinco días después El sumo sacerdote Ananías Descendió a Cesárea Con algunos De los ancianos Y un abogado Llamado Tertulo Y presentaron Sus cargos Contra Pablo Ante el gobernador Cuando llamaron A Pablo Tertulo Presentó su caso Ante Félix Hemos disfrutado De un largo Periodo de paz Con usted Y su previsión Ha producido Reformas En esta nación En todas partes Y en todos los sentidos Excelentísimo Félix Lo reconocemos Con profunda gratitud Pero Si examinarlo usted mismo Podrá conocer La verdad Sobre todos Los cargos Que presentamos Contra él Los judíos Se unieron A la acusación Afirmando Que esto Era cierto Cuando el gobernador Le indicó Hablar Pablo respondió Yo sé Yo sé Que durante varios años Usted ha sido juez De esta nación Con gusto Haré mi defensa Puede comprobar Fácilmente Que hace no más De doce días Subí a Jerusalén A adorar Mis acusadores No me encontraron Discutiendo con nadie En el templo Ni provocando A la multitud En las sinagogas Ni en ningún otro Lado de la ciudad Y Ellos no pueden Probarle Los cargos Que ahora Han hecho Contra mí Sin embargo Admito Que adoro Al Dios De nuestros padres Como un seguidor Del camino Al que llaman Secta Yo creo En todo Lo que es Conforme a la ley Y lo que está escrito Por los profetas Y tengo la misma Esperanza en Dios Que estos hombres De que habrá Una resurrección Tanto de los justos Como de los malditos Salvados Por eso Me esfuerzo Por mantener Mi conciencia Limpia Ante Dios Y los hombres Después de una ausencia De varios años Vine a Jerusalén Para traer a mi pueblo Regalos para los pobres Y presentar ofrendas Estaba ceremonialmente Limpio Cuando me encontraron En el atrio Del templo Haciendo eso No había multitud Conmigo Ni Estuve involucrado En ningún Disturbio Pero Hay algunos Judíos De la provincia De Asia Que deberían Estar aquí Frente a usted Para presentar cargos Si tienen algo Contra mí O que los presentes Me digan Me digan ¿Qué crimen Encontraron en mí Cuando estuve Ante el Sanedrín A menos Que fuera Una sola cosa Que grité Cuando estuve Ante ellos Es debido Es debido a la resurrección De los muertos Que hoy Estoy siendo Juzgado Frente a usted Entonces Félix Que conocía bien El camino Levantó La sesión Cuando Licías El comandante Llegue aquí Dijo Yo decidiré Tu caso Ordenó Al centurión Que mantuviera A Pablo Vigilado Pero que le diera Libertad Y permitiera A sus amigos Ocuparse De él Varios días Después Llegó Félix Con su esposa Drusila Que era judía Mandó Llamar A Pablo Y lo escuchó Hablar Acerca De la fe En Cristo Jesús Mientras Pablo Hablaba Sobre la justicia El dominio propio Y el juicio venidero Félix Tuvo miedo Y dijo Ya es suficiente Puedes irte Cuando lo crea conveniente Mandaré A buscarte Al mismo tiempo Esperaba Que Pablo Le ofreciera Un soborno Por lo que Lo hacía ir Con frecuencia Y hablaba con él Cuando habían pasado Dos años Félix Fue sucedido Por Porcio Festo Pero como Félix Quería conceder Un favor A los judíos Dejó A Pablo En prisión Tres días Después De llegar A la provincia Festo Subió De Cesarea A Jerusalén Donde se presentaron Ante él Los principales Sacerdotes Y los líderes Judíos Con los cargos Contra Pablo Le pidieron Le pidieron Urgentemente A Festo Que les hiciera Un favor Que trasladaran A Pablo A Jerusalén Porque estaban Preparando Una emboscada Para matarlo En el camino Festo Festo Respondió Pablo Está detenido En Cesarea Y yo mismo Iré allá Pronto Que algunos De tus líderes Vengan conmigo Y presenten cargos Contra el hombre Allá Si él Ha hecho Algo malo Después de Ocho o diez Días con ellos Descendió A Cesarea Al día siguiente Convocó Al tribunal Y ordenó Que llevaran A Pablo Ante él Cuando apareció Pablo Los judíos Que habían ido Desde Jerusalén Lo rodearon Presentando Contra él Muchas acusaciones Graves Que no podían Probar Entonces Pablo Se defendió No he hecho Nada malo Contra la ley De los judíos Ni contra el templo Ni contra el César Festo Que quería Hacer un favor A los judíos Dijo a Pablo ¿Estás dispuesto A ir a Jerusalén Y ser juzgado Allá ante mí Por estos cargos? Pablo respondió Estoy ahora Ante el tribunal Del César En donde debería Ser juzgado No he hecho Ningún mal A los judíos Como usted mismo Sabe muy bien Si sin embargo Soy culpable De algo Que merezca La muerte No me niego A morir Pero Si los cargos De que me acusan Estos judíos No son ciertos Nadie tiene El derecho De entregarme A ellos Apelo Al César Después de que Festo Consultó Con su consejo Declaró Al César Has apelado Y al César Vas a ir Días después El rey Agripa Y Berenice Llegaron a Cesárea Para presentar Sus respetos A Festo Como pasaron Muchos días ahí Festo discutió El caso de Pablo Con el rey Él dijo Hay un hombre aquí A quien Félix Dejó prisionero Cuando fui a Jerusalén Los principales sacerdotes Y ancianos judíos Presentaron cargos Contra él Y pidieron Que fuera condenado Les dije Que no es Costumbre romana Entregar a ningún hombre Antes de enfrentarse A sus acusadores Y haya tenido La oportunidad De defenderse Ante los cargos Cuando vinieron Aquí conmigo Yo no retrasé El caso Pues convoqué Al tribunal Al día siguiente Y ordené Que trajeran Al hombre Cuando sus acusadores Se levantaron Para hablar No lo acusaron De ninguno De los crímenes Que esperaba En cambio Tuvieron algunos Puntos de disputa Con él Sobre su religión Y sobre un hombre Muerto llamado Jesús De quien Pablo Afirma Que está vivo No sabía Cómo investigar Tales asuntos Le pregunté Si estaría dispuesto A ir a Jerusalén A ser juzgado Ahí Por estos cargos Cuando Pablo Apeló Para que se aplazara A la decisión Del emperador Ordené Que lo retuvieran Hasta enviarlo Al César Entonces Agripa Le dijo a Festo Me gustaría Escuchar a este hombre Yo mismo Él respondió Mañana Lo escucharás Al día siguiente Agripa Y Berenice Vinieron con gran pompa Y entraron En la sala De audiencias Con los hombres líderes Y oficiales De alto cargo Y por orden de Festo Trajeron a Pablo Festo dijo Rey Agripa Y todos los que están Presentes con nosotros Ven a ese hombre Toda la comunidad judía Me ha hecho peticiones Por él En Jerusalén Y aquí en Cesárea Gritando que ya no Debería vivir más Descubrí que no había Hecho nada Que mereciera la muerte Pero como entonces Apeló al emperador Decidí enviarlo a Roma Pero no tengo Nada definitivo Que escribir A su majestad De él Por eso Lo he traído Ante todos ustedes Especialmente Ante usted Rey Agripa Para que como resultado De la investigación Tenga algo Que escribir Porque creo Que no es razonable Enviar a un prisionero Sin especificar Los cargos Que se le imputan Y Agripa Le dijo a Pablo Tienes permiso Para hablar Por ti mismo Pablo hizo un gesto Con la mano Y comenzó su defensa Rey Agripa Me considero afortunado De estar hoy Ante usted Mientras hago Mi defensa Contra todas las acusaciones De los judíos Y especialmente Porque usted conoce Bien todas las costumbres Y controversias judías Por eso Le ruego Que me escuche Con paciencia Todos los judíos Saben Como he vivido Desde que era un niño Desde el principio De mi vida En mi propio país Y también En Jerusalén Me conocen Desde hace mucho tiempo Y pueden testificar Si lo desean Que yo Según la secta Más estricta De nuestra religión Viví como fariseo Y ahora Debido a mi esperanza En lo que Dios prometió A nuestros padres Estoy siendo juzgado Hoy Esta es la promesa Que nuestras doce tribus Esperan ver cumplir Mientras le sirven Fervientemente a Dios Oh Rey Es por esta esperanza Que los judíos Me acusan ¿Por qué cualquiera Consideraría increíble Que Dios resucite A los muertos? Yo también Estaba convencido De que debía Hacer todo lo posible Para oponerme A Jesús de Nazaret Y eso es lo que hice En Jerusalén Por la autoridad De los sacerdotes Encarcelé a muchos De los santos Y cuando fueron Ejecutados Yo voté En contra de ellos Muchas veces Fui de una sinagoga A otra Para que los castigaran Y traté de obligarlos A blasfemar En mi obsesión Contra ellos Incluso fui a ciudades Extranjeras Para perseguirlos En uno de estos viajes Yo iba a Damasco Con la autoridad Y la comisión De los sacerdotes Cerca del mediodía Oh Rey Mientras iba por el camino Vi una luz Desde el cielo Más brillante Que el sol Ardiendo Alrededor de mí Y mis compañeros Todos caímos Al suelo Y oí una voz Diciéndome en arameo Saulo Saulo ¿Por qué Estás persiguiéndome? Te cuesta Dar coces Contra el aguijón Y pregunté ¿Quién eres Señor? Yo soy Jesús A quien estás persiguiendo Respondió el Señor Ahora Levántate Ponte de pie Me he aparecido A ti Para nombrarte Como siervo Y como testigo De lo que has visto De mí Y de lo que te mostraré Yo te rescataré De tu propio pueblo Y de los gentiles Te envío Para que tú Abras sus ojos Y los conviertas De las tinieblas A la luz Y del poder De Satanás A Dios Para que reciban Para que reciban El perdón De los pecados Y un lugar Entre aquellos Que sean santificados Por la fe en mí Así pues Rey Agripa No fui desobediente A la visión Del cielo Primero a los de Damasco Luego a los de Jerusalén Y a toda Judea Y también a los gentiles Les prediqué Que se arrepientan Y vuelvan a Dios Y demuestren esto Con sus obras Es por eso Que los judíos Me apresaron En el atrio Del templo Y trataron De matarme Pero He tenido La ayuda de Dios Incluyendo hoy mismo Y por eso Estoy aquí Y testifico A pequeños Y grandes Por igual No digo nada más De lo que los profetas Y Moisés Dijeron que pasaría Que Cristo Sufriría Y como el primero En resucitar De los muertos Proclamaría la luz A su propio pueblo Y a los gentiles En este punto Festo interrumpió La defensa de Pablo Estás demente Pablo Gritó Tu gran saber Te está volviendo loco No estoy loco Excelentísimo Festo Pablo respondió Lo que digo Es cierto Y Razonable El rey Está familiarizado Con esto Puedo hablar Libremente con él Estoy convencido De que nada de esto Se le ha escapado Porque no se hizo En secreto Rey Agripa ¿Les cree A los profetas? Yo sé que sí Entonces Agripa Le dijo a Pablo ¿Y crees tú Que en tan poco tiempo Podrás persuadirme De ser cristiano? Pablo respondió Poco tiempo Poco tiempo O mucho Pido a Dios Que no solo usted Sino todos Los que hoy me escuchan Lleguen a ser lo que soy Excepto por las cadenas Se levantó el rey Y con él El gobernador Berenice Y los que estaban sentados Salieron de la habitación Y mientras hablaban Entre ellos Dijeron Este hombre No está haciendo nada Que merezca muerte O prisión Agripa le dijo a Festo Pudo haber sido liberado Si no hubiera pelado Al César Cuando se decidió Que zarpáramos a Italia Pablo y otros prisioneros Fueron entregados A un centurión Llamado Julio Que pertenecía A la compañía Augusta Nos subimos A un barco A Dramiteno Que iba a zarpar A los puertos De la costa De la provincia De Asia Y nos hicimos A la mar Aristarco Un macedonio De Tesalónica Iba con nosotros Al otro día Desembarcamos en Sidón Y Julio Por bondad Hacia Pablo Le permitió ir Con sus amigos Para que ellos Le atendieran De ahí Volvimos a navegar Y pasamos A Sotavento De Chipre Porque los vientos Eran contrarios Después de cruzar Mar abierto Frente a la costa De Cilicia Y Panfilia Desembarcamos en Mira En Licia Ahí El centurión Encontró un barco Alejandrino Que iba a Italia Y nos embarcó Avanzamos lentamente Durante días Y tuvimos dificultades Para llegar a Gnido El viento No nos dejó De mantener el rumbo Y navegamos A Sotavento De Creta Frente a Salmón Avanzamos por la costa Con dificultades Y Llegamos a un lugar Llamado Buenos Puertos Cerca del pueblo De la Sea Perdimos mucho tiempo Y la navegación Era peligrosa Porque ya habíamos Pasado el ayuno Y Pablo Les advirtió Hombres Puedo ver que Nuestro viaje Va a ser desastroso Y traerá pérdidas Al barco Y al cargamento Y a nuestras propias Vidas también Pero el centurión En lugar de escuchar Lo que decía Pablo Siguió el consejo Del piloto Y del dueño Del barco Como el puerto No era apto Para pasar el invierno La mayoría decidió Que debíamos seguir Con la esperanza De llegar a Fenice E invernar ahí Este era un puerto En Creta Orientado tanto Al suroeste Como al noroeste Cuando un suave viento Empezó a soplar Creyeron que tenían Lo que querían Así que Levaron anclas Y navegaron Por la costa de Creta Al poco tiempo Un viento Con fuerza de huracán Los azotó Desde la isla El barco Quedó atrapado Por la tormenta Y no podía navegar Así que Cedimos Y fuimos arrastrados Al pasar Azotavento De una pequeña isla Llamada Clauda Apenas pudimos Asegurar El bote Salvavidas Una vez Que los subieron A bordo Pasaron cuerdas Bajo del barco Para reforzarlo Temiendo Encallar En los bancos De arena De Sirte Echaron el ancla Y dejaron Que el barco Avanzara Recibimos Un embate Tan violento De la tormenta Que al día siguiente Empezaron a tirar Del cargamento Por la borda Al tercer día Arrojaron Los aparejos Del barco Con sus propias manos No aparecieron Ni el sol Ni las estrellas Por muchos días Y la tormenta Continuó Arrasando Al fin Perdimos Toda la esperanza De salvarnos Después de que Los hombres Estuvieron mucho tiempo Sin comer Pablo se puso De pie Y dijo Hombres Hombres Debieron seguir Mi consejo De no zarpar Decreta Así se habrían Ahorrado Este daño Y esta pérdida Pero Ahora Los insto A que sean Más valientes Porque ninguno De ustedes Se perderá Solo el barco Será destruido Anoche Un ángel Del Dios De quien soy Y a quien sirvo Se paró A mi lado Y me dijo No tengas miedo Pablo Debes de ser Juzgado Ante el César Y Dios En su gracia Te ha dado La vida De todos Los que navegan Contigo Entonces Mantengan su valor Hombres Porque tengo Fe en Dios De que pasará Tal como me dijo Sin embargo Debemos tocar Tierra En alguna isla La noche Del día 14 Todavía Atravesábamos Por el mar Adriático Cuando Por la medianoche Los marineros Sintieron Que se acercaban A tierra Echaron La sonda Y descubrieron Que el agua Tenía 20 brasas De profundidad Poco después Le echaron Otra vez Y notaron 15 brasas Temiendo Estrellarnos Contra las rocas Echaron Cuatro anclas Desde la popa Y rogaron Que amaneciera En un intento De escapar Del barco Los marineros Dejaron caer El bote Salvavidas Fingiendo Que iban A echar Anclas Desde la proa Entonces Pablo dijo Al centurión Y a los soldados A menos que ellos Se queden En el barco No se salvarán El barco Se va a hundir Ayúdame Ayuda Necesitamos gente Aquí Entonces Los soldados Cortaron Las cuerdas Que sujetaban El bote Salvavidas Y lo dejaron Caer Ayuda Nos vamos a hundir El agua Está subiendo Necesitamos gente Aquí Ten cuidado Cuidado Poco antes Del amanecer Pablo instó A todos A comer Gracias Estos últimos Catorce días Dijo Han estado Han estado En constante Suspenso Y han estado Sin comer No han comido Nada Ahora Los insto A que tomen Comida La necesitan Para sobrevivir Ninguno Perderá Un solo Cabello De su cabeza Dicho esto Tomó pan Y dio gracias A Dios Delante de todos Luego lo partió Y empezó A comer Todos se animaron Y comieron En total Éramos 276 A bordo Cuando comieron Todo lo que quisieron Aligeraron El barco Arrojando El grano Al mar Cuando amaneció No reconocían La tierra Pero vieron Una bahía Y una playa Donde decidieron Encallar El barco Si podían Soltando Las anclas Los dejaron En el mar Y al mismo Tiempo Desataron Las cuerdas Que sujetaban Los timones Pisaron El trinquete Al viento Y se dirigieron A la playa Pero el barco Chocó Contra un banco De arena La proa Se atascó Y la popa Se rompió Por el golpe De las olas Los soldados Planearon Matar Prisioneros Para evitar Que se alejaran Nadando Y escaparan Pero el centurión Quería perdonar La vida A Pablo Y les impidió Llevar a cabo Su plan Ordenó A los que sabían Nadar Saltar Primero Y llegar A tierra El resto Debía llegar Sobre tablas O trozos Del barco Y así Todos llegaron A salvo A tierra Una vez en la costa Descubrimos Que la isla Se llamaba Malta Los isleños Nos mostraron Una amabilidad Inusual Nos recibieron Encendiendo Una fogata Porque llovía Y hacía frío Pablo recogió Un montón De leña Y mientras La ponía En el fuego Una víbora Atraída Por el calor Se le enredó Justo en la mano Dijeron Cuando los isleños Vieron la víbora Colgando de su mano Se dijeron Debe ser un asesino Porque aunque Escapó del mar La justicia No le permitió Vivir Pero Pablo Arrojó La serpiente Al fuego Y no sufrió Efectos nocivos La gente Esperaba Que se hinchara O cayera Muerto De repente Pero después De esperar Mucho Y ver Que no le pasaba Nada inusual Cambiaron de opinión Y dijeron Que era un dios Gracias Había cerca Una finca Que pertenecía A Publio El funcionario De la isla Nos recibió En su casa Durante tres días Fue muy hospitalario Su padre Estaba enfermo En cama Sufriendo De fiebre Y disentería Pablo Pablo Entró A verlo Y después De orar Le puso Las manos Encima Y lo sanó Cuando esto pasó Vinieron otros enfermos De la isla Y fueron curados Nos honraron De muchas formas Y al estar listos Para zarpar Nos dieron Los suministros Necesarios Al cabo de tres meses Nos hicimos a la mar En un barco Que había invernado En la isla Era un barco Alejandrino Con la insignia De los dioses gemelos Castor Y Pollux Llegamos a Siracusa Y Nos quedamos ahí Tres días De ahí Zarpamos Y llegamos a Regio Al otro día Se levantó El viento del sur Y al día siguiente Llegamos a Puteoli Y Y unos hermanos Nos invitaron A pasar la semana Con ellos Y así Llegamos a Roma Los hermanos Al enterarse De nuestra llegada Viajaron hasta El foro de Apio Y las tres tabernas A recibirnos Al ver a estos hombres Pablo dio gracias A Dios Y se animó Al llegar a Roma A Pablo Se le dejó Vivir solo Con un soldado Vigilándolo Tres días después Convocó A los líderes De los judíos Cuando se reunieron Pablo les dijo Hermanos Aunque No he hecho nada Contra nuestro pueblo Ni contra las costumbres De nuestros antepasados Fui arrestado En Jerusalén Y entregado A los romanos Me examinaron Y quisieron liberarme Porque no era culpable De ningún delito Que mereciera la muerte Pero cuando los judíos Se opusieron Me vi obligado A apelar a César Aunque no tenía Ningún cargo Que presentar Contra mi propio pueblo Por este motivo He pedido verlos Y hablar con ustedes Es debido a la esperanza De Israel Que estoy atado A esta cadena Y respondieron No hemos recibido Ninguna carta de Judea Acerca de ti Y ninguno de los hermanos Que han venido de allá Ha denunciado Ni dicho nada malo Sobre ti Pero Queremos escuchar Cuáles son tus puntos de vista Porque sabemos Que la gente En todas partes Está hablando Contra esta secta Acordaron ver a Pablo Cierto día Y llegaron en gran número Al lugar donde estaba Desde la mañana Hasta la tarde Les explicaba Y les anunciaba El reino de Dios Y trataba de convencerlos Acerca de Jesús Con la ley de Moisés Y los profetas Algunos se convencieron Por lo que dijo Pero otros no le creían No estuvieron de acuerdo Entre sí Y comenzaron a irse Cuando Pablo Hizo su declaración final El Espíritu Santo Habló con la verdad A sus padres Al decir Por medio del profeta Isaías Vayan a este pueblo Y díganles Ustedes siempre oirán Pero nunca entenderán Siempre verán Pero nunca percibirán Porque el corazón De este pueblo Se ha endurecido Apenas oyen Con los oídos Y han cerrado Los ojos De otro modo Podrían ver Con los ojos Oír con los oídos Entender con el corazón Y cambiar Y yo los sanaría Por ello Quiero que sepan Que la salvación De Dios Ha sido enviada A los gentiles Y ellos Escucharán Durante dos años Pablo se quedó En su casa alquilada Y recibía A todos Los que venían A verlo Con valentía Y sin obstáculos Predicó el reino De Dios Y enseñó Acerca del Señor Jesucristo Epílogo ¿Qué te pasa? En su casa alquilada Y así a los ojos ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Sí, señor. Sean bienvenidos. Cárguenlo. Aún les fue en su viaje. Aseguren esas cuerdas. ¿En serio? Bueno, no se preocupen. Bien. Bien, vamos. Ya pueden llegar y van a descansar. Sí, ¿cuántan estas cajas? Sí, señor. Oye, ayúdame. Sí, vamos. Sí, mira, aquí tienes unas cuantas. Con seguida terminamos. ¿Qué te dije de esa cuerda? Sí, pídelo en ese lado. Sí, no se preocupe, señor. Asegúrala. Ahora es divertido, pero... Doctor. Doctor, hace un par de días que hemos sufrido bastante. Pensé que no íbamos a sobrevivir. Vaya en paz. Gracias y paz para usted, capitán. Esperemos que el siguiente viaje sea mal. Ya estamos en casa. Sí, al fin. Viene en casa. Ha pasado tanto tiempo, amigo. Claro. Qué gusto verte. Ven, ven conmigo. Sígueme. Ha sido un largo plazo. Debes contarme todo lo que has hecho. Creo que todo ha resultado como queríamos. Así fue. Hermano, tú siempre has hablado sin parar. Sígueme. No, no. No. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.